No, al final lo bueno de recibir los goles raros ahora es que puedes corregirlos. Es tiempo de pretemporada, de corregir errores, de coger sensaciones y no hay preocupación. Hay más, no preocupación, pero sí ganas de recuperar gente y de que estemos todos disponibles porque seguro que aumentará el nivel de competencia y el nivel de la plantilla. ¿Cuál es la sensación de que tenemos mucho que trabajar porque en seis días prácticamente que vamos a estar con el nuevo míster es poco tiempo, pero bueno, tenemos yo creo que un sistema también definido. Entonces tenemos buenas bases para jugar el miércoles, acoplar a los nuevos, como te he dicho, recuperar tanto a Bruno como a Trigueros, como a Musacchio, como si puede ser todos los que están en la enfermería. Y tener buenas sensaciones de cara al miércoles, que hay que hacer un buen partido y seguro que en el Madrigal con nuestra gente y nuestro público podemos conseguir un buen resultado.